Celos por dinero. Disputas en las redes sociales. Los nerds. Chocan. ¡Oh, Dios! ¿Había más tensión en el set de la teoría del Big Bang de lo que creíamos? Sigue viendo lo que necesita saber sobre la relación real de Kaley Cuoco y May M. Bialik. En el fondo, la teoría del Big Bang es una serie sobre la amistad. Si bien es cierto que la serie sigue a un grupo de nerds socialmente torpes, la amistad es una parte importante de la vida diaria del mega nerd Sheldon Cooper y sus compañeros. Entre otras muchas amistades notables, la pareja formada por Penny, interpretada por Kaley Cuoco, y Amy, interpretada por May M. Bialik, destaca como una de las más prominentes de la serie. Aunque las dos tienen dificultades para conocerse después de que Amy es introducida en la tercera temporada, al final de la serie son muy unidas a pesar de sus muchas diferencias. Pero algunos rumores en internet sugieren que las actrices que interpretan a estos personajes podrían no ser tan amigas. De hecho, años atrás se especuló sobre una posible disputa entre Cuoco y Bialik en el set. Algunos sitios web llegaron a afirmar que las estrellas se vieron envueltas en una pelea, y que una vez tuvieron que separarse físicamente la una de la otra. Como suele ocurrir con los rumores de los famosos, parece que estas afirmaciones no tienen mucho fundamento. De hecho, es justo decir que Bialik y Cuoco parecen compartir una sólida amistad tanto en la vida real como en la pantalla. Aunque los rumores de enemistad entre Kaley Cuoco y Mayim Bialik pueden ser entretenidos y al menos algo plausibles, no son del todo exactos. Por supuesto, no es inaudito que los miembros del reparto de una serie de larga duración como la Teoría del Big Bang desarrollen cierta enemistad, especialmente cuando hay grandes sumas de dinero de por medio. De hecho, el dinero es la causa del rumor en cuestión, que presuntamente surgió debido a la enorme diferencia salarial entre los miembros del reparto original y los posteriores. Más concretamente, estos rumores afirman que Bialik ganaba 100 mil dólares por episodio mientras que Cuoco ganaba un millón de dólares, lo que molestó a Bialik. Pero muchos de los artículos que hablan de estos rumores no mencionan fuentes reales que respalden sus afirmaciones. Mientras tanto, las pruebas de la amistad de Cuoco y Bialik en la vida real parecen mucho más creíbles. Por ejemplo, según Variety, Cuoco y los otros coprotagonistas originales de la teoría del Big Bang se recortaron el sueldo en el 2017 para aumentar el de Bialik y Melissa Rauch, que interpreta a Bernadette en la serie. Aunque Cuoco y las otras estrellas originales seguían ganando mucho más dinero que sus homólogos más recientes, sus recortes salariales fueron un gesto importante. Independientemente de una diferencia salarial potencialmente significativa entre las dos actrices, parece que son amigas en la vida real. Cuando Cuoco se casó con su ahora ex esposo Carl Cook en el 2018, Bialik fue notablemente uno de los pocos miembros del reparto de la teoría del Big Bang que realmente asistió a la ceremonia. Por eso, parece evidente que ambas están más unidas de lo que ciertos rumores pueden sugerir. La propia Mayim Bialik abordó una vez el tema de su relación con Kelly Cuoco, de primera mano. En una entrevista en video con Wired como parte de una serie en la que se preguntan a los participantes algunas de las cuestiones más buscadas sobre ellos mismos, Bialik respondió directamente a si ella y Cuoco son amigas o no. Además, tanto Bialik como Cuoco participaron en una reunión del reparto en la revista Glamour para conmemorar el libro The Big Bang Theory, The Definitive Inside Story of the Epic Hit Series. Aunque ciertamente parece que existe una amistad entre las dos actrices, también es posible que Bialik y Cuoco no sean tan cercanas como dan a entender públicamente. En concreto, un usuario de Reddit señaló que Cuoco no sigue a Bialik en Instagram, a pesar de que Bialik sigue a Cuoco y una vez la etiquetó en una foto. En resumen, la rumoreada enemistad entre Bialik y Cuoco parece ser exagerada, pero la discrepancia de Instagram sugiere que podría existir un cierto grado de tensión entre las dos actrices. Tal vez solo sean dos personas que no necesariamente se ven cara a cara pero que trabajaron juntas en una de las series más populares de todos los tiempos.